Baja 5 kilos en una semana con esta dieta de la naranja con avena. En el video de hoy en Vitanel te traemos un jugo que te ayudará a bajar la barriga y esos kilos de más que tanto deseas. Además de que es muy deliciosa y nutritiva. Y está comprobado que te ayuda a eliminar esa grasita de sobra en tu abdomen. Y por si fuera poco, mejora tu salud en general, notablemente. Por todo lo que te he mencionado antes, te recomendamos ver este video hasta el final. Para que aprendas por qué esto funciona y cómo prepararlo debidamente. Dale me gusta a este video si te interesan este tipo de informaciones tan valiosas. Las naranjas son ricas en nutrientes y son una fruta muy apreciada porque contienen mucha vitamina C. Pero no mucha gente sabe que las naranjas también ayudan a perder peso. Controlan el colesterol y de paso benefician nuestra piel. Y gracias a que contienen ácido fólico, potasio y magnesio, tienen muchos otros beneficios, como que tienen un efecto diurético y depurativo. Además, su contenido en agua es elevado y ayuda a la sensación de saciedad. Y nos permite quemar grasas en el proceso. Los ingredientes que vamos a necesitar son una naranja, media taza de avena y un vaso de agua. Preparación. Lo primero que vamos a hacer es dejar la media taza de avena en remojo durante unos 5 minutos. Lavamos la naranja y después de lavarla, la cortaremos en trozos y seguiremos cortando en trozos más pequeños. Cuando haya pasado el tiempo de remojo, utilizaremos un colador para filtrar el agua de la avena y quedarnos con la fibra. Introducimos todos los ingredientes en una licuadora y le agregamos un vaso de agua. Y batimos hasta que todos los ingredientes estén bien disueltos. Lo siguiente es bien importante. Vamos a colar el batido. Y una vez servida, debes tomarla apenas esté lista, porque luego perderás sus propiedades y beneficios. Bébela todos los días en ayunas durante una semana. Te sorprenderán los resultados que obtendrás, ya que perderás 5 kilos en tan solo unos días. Dale me gusta a este video y si llegaste hasta aquí, comenta la frase naranja con avena en los comentarios para saber que viste el video completo. Dime desde que país estás viendo estos videos para agradecerte por seguirnos y apoyarnos. Si tienes alguna duda, déjanoslo saber en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este video, porque muchas personas de seguro se beneficiarán de saber esta información. Nos vemos en un nuevo video. Que Dios te bendiga. Chao. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!